Saludos a todos, Joanny y Paulino con todos ustedes. El problema del acoso sexual y la violación sexual en centros educativos no es un tema nuevo en la República Dominicana. Hoy presentamos una realidad que es vivida en San Francisco de Macorís, específicamente en el Liceo Manuel María Castillo. Educación y acoso. La responsabilidad de velar por la enseñanza en los centros educativos es tarea difícil que implica la responsabilidad de los principales protagonistas del proceso. El profesor o profesora juega papel determinante encaminado a una labor docente basada en los principios éticos y morales. La problemática de abuso y acoso sexual es bastante frecuente en diferentes centros educativos, casos que se mantienen en anonimato, otros que logran trascender a los medios de comunicación. Recientemente en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se dio a conocer el caso de acoso sexual a cuatro menores en el Liceo Manuel María Castillo, incluyendo a una adolescente que resultó embarazada. El hecho involucra al profesor Andrés Holguín, quien impartía la asignatura de Ciencias Sociales y quien fue suspendido por el Ministerio de Educación inmediatamente salió a relucir la información en los medios. No obstante, no existía un informe de la denuncia hecha por el padre de la menor y es también ayer cuando la dirección del centro remite el documento que pone en evidencia la grave situación de acoso sexual. Al cuestionar al director del centro, Alcide Santos Díaz, confirma la realidad. Nosotros hemos comenzado un proceso de averiguación, de investigación en busca de obtener informaciones reales frente a la acusación en lo que le hemos interpelado. Hay asunto de esa información que él niega. Entonces, nosotros hemos procedido a partir de lo establecido en la ley y a solicitud de la directora del Distrito Educativo 0705 de dar la información referente al caso con el debido cuido y atención que amerita un caso como ese. La directora regional de Educación, Mariel Santos, emitió sus declaraciones ante los medios de comunicación y acompañada de una comisión que investiga el hecho. Procedemos a hacer una suspensión temporal para iniciar un proceso de investigación sobre la denuncia que había hecho el padre y sobre otra denuncia de otros incidentes en otros momentos que también involucran al docente en donde supuestamente también había estado involucrado con una menor. En el día de hoy está aquí el abogado legal regional, la psicóloga regional, el representante del ADP que envió la seccional a San Francisco, el director del centro y las representaciones del área de psicología del distrito. para nosotros conocer a profundidad cada uno de los detalles y hacer las entrevistas correspondientes a las personas que están afectadas sobre esta situación. Sin embargo, el profesor Andrés Holguín no se ha presentado al centro educativo. Hemos verificado, tal como ya nos habían dicho, que el maestro no se presentó en el día de ayer a sus labores y en el día de hoy tampoco ha venido al centro, por lo que ya con un tercer día se considera también, según la ley de función pública, un abandono de puestos y sobre todo en el momento que se abandona el puesto. Según datos ofrecidos, este abandonó el país tras conocer su situación sin previa gestión e información al Ministerio de Educación. La Asociación Dominicana de Profesores ADP estableció su posición. En ADP no hay vacas sagradas. Llámese quien se llame y nosotros los que deseamos que el profesor Andrés sea investigado profundamente. En educación todo está escrito. En educación el maestro que cometa un acto, sea por ignorancia, sea porque desea hacerlo, sea por la situación cualquiera, debe resolver su caso. La ADP defiende lo defendible. La ADP cree conveniente, pertinente, en el caso de cualquiera de sus afiliados, que nosotros podamos trabajar unidos en su defensa siempre y cuando éste no haya cometido actos que riñen con la moral, con la vocación de servicio, con la docencia, con el estatuto del docente. Sisto Gavín, enlace del Centro Manuel María Castillo, con la ADP manifestó. En estos casos de acusaciones tan graves, tan delicadas, lo que procede, de acuerdo a lo que está establecido en los reglamentos, es que se aplique el debido proceso, en lo que tiene que ver con dar seguimiento al reglamento disciplinario. La ADP lamenta que estas situaciones se produzcan, son realmente, verdaderamente lamentables, que nos sacude a todos. Dentro de las evidencias recolectadas y facilitadas, se encuentran dos conversaciones de Facebook, donde el maestro invitaba a la menor a salir con pretensiones, aún no claras, mostrando detalles de su número personal. Conversamos con la madre de la menor, que no quiso mostrar su rostro a los medios. Bueno, yo me siento mal, porque eso está pasando a una mano con ella y con varias niñas. Y por eso quisimos denunciarlo, para que eso se corrija. Porque nada más no es ella, son varios casos. ¿Qué le manifiesta, la manifiesta a su hija, para que usted se entere de la situación, de lo que está pasando? Bueno, yo vine aquí, para saber cómo ella estaba, y él me dijo que si yo quería, que no la mandara más al liceo, porque ya estaba quemada. Entonces, después ella no me dijo lo que estaba pasando. Y después ella me dijo lo que estaba pasando, que él la estaba invitando a ella. La estaba chantajeando. Tú sabes, eso era lo que ella hace. ¿Logró él reprobar la asignatura que impartía a su niña? No. Se le quedó. Pero a esa mamá niña también, que ahí se la quemaba. Son varios los casos. ¿Qué usted exige a las autoridades del Ministerio de Educación? Bueno, que eso no siga pasando. Que tiene que llamarlo a la atención, al profesor. Tú sabes, para que eso no siga pasando, porque pueden pasar cosas peores. Como él lo hizo con ella, lo está haciendo con más, tú sabes. Y todo el mundo tiene miedo a cómo hablar. Decidimos conversar además, con una de las cuatro menores víctimas de acoso, por parte del profesor Andrés Holguín, y cuyo nombre se omite por razones legales. Diciéndome eso, que yo no podía entrar en el curso, que yo estaba quemada. ¿Te invitaba a él a salir? Sí, a comerme el fondo. ¿Y qué te decía ante tu negatividad? ¿Qué te decía? No, después de eso yo lo dejaba en visto en Facebook. Yo lo dejaba en visto, y él me bloqueó después de eso. Como yo no quería, como yo no quería nada con él, me bloqueó. ¿Te seguía escribiendo luego de ir buscándote? No, después de que me bloqueó, no. ¿Tienes conocimiento de algunos otros casos, de tus compañeras, que tengo entendido que se había dado otras situaciones de acoso? Con mi otra amiga, sí. Pero a lo mejor quedó bien que lo que le decía. Ante esta cruda realidad, nos preguntamos, ¿cuántos casos más no han salido a los medios? ¿Cuáles serían los mecanismos efectivos del Ministerio de Educación para contrarrestar esta problemática? ¿Y por qué el silencio durante tantos meses se puede considerar defensa, miedo o complicidad? En tanto, que las autoridades del Ministerio Público investigan otros casos que han sido denunciados en los últimos días. En el reportaje de la semana, Joan Paulino.